Y es que quiero verte otra vez, dime por qué yo nunca me enteré Cuando fue ese momento en que me enamoré Y quiero verte otra vez, dime por qué yo nunca me enteré Algo tienen tus besos que me enamoran Una y otra vez, una y otra vez Algo tienen tus besos que me enamoran Una y otra vez